El presupuesto constituye una herramienta de gestión y administración que soporta el funcionamiento de la universidad, permite asegurar el cumplimiento de los planes y programas formulados a través de la asignación de recursos y la planeación de los gastos a realizar en cada vigencia. A partir de la expedición de la Ley 30 de 1992, el conjunto de universidades estatales fue organizado como entes universitarios autónomos, y desde este momento, las transferencias de recursos por parte de la Nación a las universidades se calculan aplicando el IPC a la transferencia del año anterior, por lo que no se cubre el crecimiento real de los gastos. Es por ello que las instituciones desde 1993 deben gestionar recursos adicionales para soportar su funcionamiento, sostenibilidad y desarrollo. Ejecución de ingresos y gastos vigencia 2023 Lo mencionado hasta aquí se puede verificar en la participación de los recursos de la Nación en la vigencia de 1993, con un 95,1%, disminuyendo a un 51% al cierre del año 2023, lo que hace que la participación de los recursos propios en el presupuesto alcancen el 49%. En cuanto a la participación de cada fuente de ingresos, en el 2023, la mayor corresponde a los ingresos de venta de bienes y servicios, que incluye la cuenta de operación comercial y los proyectos de investigación, extensión, fondos de facultad e institucionales, con un 35,48%. En lo referente a la ejecución de gastos, el más representativo corresponde a gastos de personal con una participación del 44,9%. El presupuesto se elaboró, teniendo en cuenta el procedimiento establecido en el Estatuto Presupuestal y en el Sistema Integral de Calidad, a través de la planeación y socialización de criterios de proyección y la recolección de las diferentes necesidades de las dependencias académicas y administrativas, honrando la construcción participativa. La Vicerrectoría Administrativa y Financiera y el Equipo de Gestión Financiera, aplicando el principio de universalidad, realiza el análisis del total de los ingresos con los que cuenta la institución para entender las necesidades y programar los gastos, presentando una propuesta al rector quien determina los ajustes en cumplimiento de los planes institucionales. Este proyecto es presentado ante el Consejo Académico para su recomendación y al Consejo Superior Universitario, quien es la instancia de aprobación del mismo. El presupuesto de ingresos de la universidad está conformado por ingresos corrientes y recursos de capital. Dentro de los ingresos corrientes se encuentran los ingresos no tributarios que incluyen la proyección de los recursos de la Nación para funcionamiento e inversión en la cuenta de transferencias, unido a la estampilla y a la devolución del IVA, y la proyección de los recursos propios. Los recursos propios contemplan los derechos pecuniarios y complementarios, los ingresos por servicios de investigación y extensión, los recursos de capital en los que se proyectan los rendimientos financieros, la recuperación de cuotas partes pensionales y los recursos del balance. El presupuesto para la vigencia 2024 fue aprobado por 360.474 millones de pesos, de los cuales el 61% corresponde a recursos Nación y el 39% restante a recursos propios, los cuales se encuentran distribuidos como se presentan a continuación. Con relación a los gastos, estos se califican en gastos de funcionamiento, gastos de inversión y servicio a la deuda pública. Los gastos de funcionamiento contemplan los gastos de personal, adquisición de bienes y servicios, transferencias corrientes, gastos de comercialización y producción, disminución de pasivos y gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora. En los gastos de inversión están contenidos los cinco pilares de gestión del Plan de Desarrollo Institucional, y en el servicio a la deuda se distribuyen los pagos de intereses y amortización a capital. El presupuesto de la universidad se aprueba en equilibrio, por tanto, los gastos de la universidad fueron priorizados hasta por un valor de $360.474 millones de pesos, y al igual que el presupuesto de ingresos, la participación de los recursos Nación corresponden al 61% y los recursos propios al 39%. En la distribución de gastos de funcionamiento, los recursos propios participan en un 37% en contraste con la distribución de los gastos de inversión, donde la participación de los recursos propios está por el orden del 72%. Y es de resaltar que el servicio de la deuda es financiado en un 100% con recursos propios. Dentro de la composición del presupuesto de gastos, el más representativo para el 2024 es el de gastos de funcionamiento, con una participación del 94,6%, seguido por los gastos de inversión con un 4,6%, y finalmente servicios a la deuda con un 0,8%. Con la aprobación del presupuesto por parte del Consejo Superior, se dio cumplimiento a los aportes estipulados en la Ley 30 de 1992 y en el Estatuto General de la Universidad, resaltando que en esta vigencia se alcanzó un porcentaje del 5,85% para los aportes a bienestar, cuando la normativa establece una participación del 2% sobre el presupuesto base de funcionamiento. Estos recursos no incluyen los descuentos de matrícula otorgados por la universidad, ni los apoyos a la financiación de la matrícula por parte del Gobierno Nacional y otras entidades derivados de la gestión institucional. Respecto de los aportes a investigación, de acuerdo con la normativa aplicable, el aporte debe alcanzar un porcentaje mínimo del 5%, y para esta vigencia, la universidad estimó un aporte del 6,04%, superando el porcentaje mínimo establecido. Muchas gracias. 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 Gracias.